Estamos para Cerca del Rhin con Adrián Chucky Verón, aquí en el Club La Madrid. Bueno, Adrián, contanos un poquito por dónde pasa tu presente, cómo estás vos, boxísticamente, entrenando, contanos un poco. Bien, la verdad que muy bien, hoy invitando un poquito de boxeo. Tengo un compañero que pelea, así que venimos a agarantar un poquito y bueno, nosotros ya lo tomamos con los entrenamientos, estamos entrenando firme de nuevo para lo que viene, todavía no hay nada concretado, pero siempre entrenando. Bueno, fueron muchas las polémicas que se despertaron en estas últimas semanas, seguida y vuelta con César Miguel Barrio Nuevo, que parecía que se iba a dar el combate, ahora parece que no, que tiene otros compromisos internacionales. ¿Qué versión nos podés dar vos de los hechos? Yo tengo entendido que son malas posibilidades que las que no, así que estamos en eso, están trabajando en eso. En martes me llamaron, tuve una reunión con Mario Marcosian, que es mi representante, y hay muchas posibilidades que se haga, todavía no está confirmado, pero yo creo que son malas posibilidades de las que se puede llegar a ser que las que no. ¿Crees que podés llegar a ser el combate consagratorio para vos, pelea con Barrio Nuevo? Sí, creo que es la pelea más importante de toda mi carrera, hasta el momento, así que es una pelea muy importante que hay que tomarla con mucha seriedad, como a todas igual, pero creo que esta, como dije recién, es la más importante, así que ya estamos entrenando y seguramente seguiremos entrenando de la misma manera y con mucha más intensidad para una pelea tan importante. ¿Es el objetivo principal para vos, poder enfrentarlo a él? No, no era mi objetivo este año llegar a poder ir con Erni por título argentino, la verdad que no lo tenía en mis planes, pero bueno, es una pelea que no se puede dejar pasar y con un rival tan importante de esa jerarquía que está bien posicionado mundialmente y es el mejor de Argentina por tener el título ese que tiene, así que creo que es una pelea que no se puede dejar pasar y una chance importante. Marcos, ¿qué te dijo? ¿Te dio alguna fecha programada? ¿Quizás algún lugar? ¿Se pelearía acá en Buenos Aires o en el interior? No, se dijo muchas cosas, todavía no hay nada, incluso se han extorsionado algunas cosas, declaraciones de él, declaraciones mías, que no son así, así que por ahí hablar ya no tiene sentido y como te digo, hay muchas cosas también de que la pelea la querían hacer en Miami, la otra que la querían hacer en Salta, otra dijeron que se hacía en el sur, la verdad que hay muchas cosas y bueno, por ahora no hay nada confirmado, no te puedo confirmar nada, lo que sí me preguntó es si estábamos de acuerdo en agarrar la pelea y yo le dije que sí, él me dijo que también estaba de acuerdo, la gente de Barrio Nuevo también creo que estaba bastante interesada, le había pedido él igual a los manejadores que se haga, porque estábamos de acuerdo en hacerla, así que creo que es una pelea muy importante, por lo menos para mí, no sé si para él, así que nada, contento y ojalá que se haga por el bien del boxeo argentino. Que se concrete esta pelea sería sacar todos los dichos y las palabras que se dieron, y concretarlo arriba del ring, que se vean como se dice los pingos en la cancha. Sí, sí, creo que sí, bueno, ahí la gente va a quedar más contenta por tanta polémica que hubo, pero como te digo, como dije recién igual, hubo mucha distorsión en varios comentarios, yo lo considero, a César le tenía la oportunidad de compartir una mesa en los premios Firpo y no tiene una persona respetuosa, yo me considero una persona respetuosa también, así que creo que está muy lejos de mí, quería ofender a una persona, y mucho más un deportista, un colega, así que nada, ojalá se pueda llegar a hacer la pelea para demostrar todo de arriba y bueno, que quede en eso nada más. Bueno Adrián, te agradecemos seguramente por la entrevista y éxitos en la preparación para tu próximo combate. No, gracias a ustedes por siempre.